La verdad que hemos logrado resolver algunas cosas que teníamos pendientes. Todo ha sido en el marco del diálogo. Agradecemos que el señor alcalde bajó a hablar con las bases. Hace falta que nuestras autoridades bajen del pedestal hacia abajo y nos puedan explicar las cosas tal como son y podamos hacer negociaciones bajo firma y bajo responsabilidad del que es. Entonces ya se firman las cosas más tranquilos y la gente se va satisfecha. Gracias a Dios hemos llegado a un entendimiento, hay un acta. Lo bueno que hemos logrado es podernos reunir con nuestro alcalde y con la parte técnica del municipio y llegar a un buen acuerdo y hacerlos conocer las necesidades de nuestro barrio lo más urgente. Creo que ha actuado de buena manera el señor alcalde.